Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches El gusto saludarlos como siempre Toda la información por el 5 de Super Canal Una nueva entrega de Teleflash El único noticiero verdaderamente tucumano Reflejando todo lo que sucede En nuestra provincia En este día viernes Ya prácticamente nos estamos despidiendo del mes de junio Con la columna del doctor Zagarese También va a estar Fabiana Vergara Y el lunes va a estar nuevamente con nosotros Guillermina Fernández Va a estar solita por casi Un poquito más de tres semanas La va a estar acompañando Cecilio Lampasona Con el deporte acá los días lunes y martes Por supuesto todo lo habitual A lo que usted ya está acostumbrado En Teleflash Hoy Zagarese y también Fabiana Como lo dije anteriormente 422-2253 422-2133 Nuestros números de teléfono Teleflash.hotmail.com Y en Youtube también nos puede ver Y también por Internet Aquellos tucumanos que no están Acá en la provincia de Tucumán especialmente Desarrollamos la información que hemos preparado Para esta emisión Allanamientos dispuestos Por el fiscal Navarro Dávila Por los hechos delictivos Ocurridos en la zona sur De esta capital Por los robos Específicamente Se han recuperado Se han secuestrado Más de 600 teléfonos celulares En el día de ayer Se hicieron 15 allanamientos Y en el total De esos allanamientos Se logró secuestrar La cantidad de 697 celulares Que no se ha podido acreditar La titularidad Ni ninguna factura De esos equipos Por lo tanto Quedaron secuestrados Y se está haciendo un listado Para después subirlo a un link Que tiene el Ministerio Público Fiscal En la página del Poder Judicial Para que toda la población Pueda consultar Con el número de e-mail Si algunos de esos Celulares secuestrados Han sido sustraídos Esa sería la primera etapa Una vez que aparezcan Los posibles propietarios Se presentan en la fiscalía Y hacen la declaración Y sobre esa declaración Establecemos en qué causa Es la que fue víctima Y recién ahí podemos Determinar quiénes son los imputados ¿Hay otros elementos Aparte de celulares? Hay unas netbooks Que eran del plan Conectar Igualdad Que da el gobierno De la nación Y esas computadoras Las llevaban para Modificar los programas Y poderlas poner en circulación En el círculo Ilegal de comercialización ¿Hay aprendidos? No, porque todavía Nosotros Lo primero que tenemos que hacer Es determinar La propiedad De cada uno de esos celulares Y en función Del local Que se haya secuestrado Vamos a citar A esas personas Pero están debidamente Identificados Porque primero Tenemos que tener El hecho concreto De cada una de las víctimas Cuando ocurrió Y sobre eso Hacer el reconocimiento Ver cómo llegó A ese comercio El celular Por qué lo tiene Cómo lo justifica Pedir a las compañías De teléfono Los impactos De antena Tráfico de email Los números De chip Que se han utilizado Es un trabajo Arduo Es muy meticuloso Pero Nos está dando Resultados Por ahí La población Puede estar un poquito Inquieta En que Puede haber demora Pero el trabajo De inteligencia Es muy lento Pero ha dado Muy buenos frutos Porque Todo el personal De la división De delitos telemáticos A cargo del comisario Agüero Han hecho un esfuerzo Importante Para contribuir Al esclarecimiento De estos hechos Muy bien Estamos en contacto Ya con Chile Estábamos conversando Con nuestros enviados Juan Villalba ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Qué tal Daniel? Saludos para vos Y para toda La teleaudiencia De Teleplay Saludos muy grandes Para todos Tucumana Esto se le viene Un gran partido Por cuarto de final Argentina Ante Colombia Aquí en el Sausalito En Viña de Mara Estás en el Sausalito Si señor ¿Lo quiere ver al Sausalito? Si se puede A ver Voy a mover un poco La cámara Estamos ya En un pupitre Ubicado Ahí vamos viendo Parte de lo que es Está trabajando La selección argentina Ahí te la voy a mostrar Ahí está Voy a comentar todo Bueno Los movimientos previos De Argentina Y también de Colombia Imágenes en directo Para Canal 5 En exclusivo Desde Chile ¿Cómo se palpita El partido Juan? Ahí está Trabajando la selección Argentina y la colombiana Con los enviados De Más Deportes De Canal 5 En el vecino país Sede De la Copa América Hoy se va a conocer El otro Semifinalista De este Torneo Que ya tiene A Chile Y a Perú Para ver Qué va a pasar Quién se va a ganar Un lugar En la final Estas son las imágenes Entonces Que nos está enviando En vivo Desde Viña del Mar Juan Villalba Desde el estadio El Chausalito Juan Si me estás Escuchando Un panorama De lo que puede ser El partido De esta noche Bueno Se enfrentan Dos selecciones Que a lo priori Se habló muchísimo De este duelo Entre Argentina Y Colombia Los dos mejores El mejor del mundo De un el Messi Sin lugar a dudas Y También está Por el otro lado Lo que es James Rodríguez Que fue el último Mejor jugador En el Mundial Hablamos de Brasil 2014 A ver cómo estamos Justo entraba Otra llamada Otra señal Ahí estamos Juan Ahí está Este gran duelo Que va a tener Argentina Que siguen llamando De Colombia Bueno Siguen llamando Todavía estamos Ahí vamos a estar En vivo Por la radio Del Plata Por eso que siguen Los llamados Le dije 20.15 Pero están Sobre la hora Pudimos ingresar Pero es lo que hay Parte Se hablaba de entradas Agotadas Pero hay un sector Si lo podés diferenciar Que todavía Perdón la desproligidad Pero imagínate Lo que es el trabajo Sobre el final Sobre aquel todo Si se ven Importantes claros Si se ven claros Y faltan 15 minutos Para comenzar el partido Hay importantes claros Lo cierto es que Para semifinal y final Ya hay entradas agotadas Había algunas entradas Para este partido Pero claro Esas las venden Algunas compañías Que no lograron La reventa Lo cierto es que Trabaja la selección Ahí te la muestro La selección Ya confirmado El equipo titular De la selección Argentina El equipo que dirige El Tata Martino Lo vemos a Mascherano Lo vemos a Messi Lo vemos a Romero Aquí te muestro también Ya la planilla oficial De lo que es La formación Tanto de Argentina Como de Colombia Está la formación titular Ya de los argentinos Y los colombianos Presto sabe bien Un gran partido El que se va a jugar Entre Argentina Y Colombia De aquí va a depender Que sigamos En esta Copa América No solamente de la selección Sino también nosotros Avanzando Si es que pase Estará jugando en Concepción Y la final en Santiago de Chile Si va a la selección colombiana ¿Nosotros estamos para seguir? Sí, totalmente Presto hay Aguante hay A pesar del frío Hoy ha salido el sol Aquí en Viña del Mar Pero el frío se hace sentir Y mucho más Cuando se esconde el sol Y va cayendo La noche Colombia Al vestuario También se van los árbitros Argentina sigue trabajando Sobre el arco Que hay mucha gente argentina Detrás del arco de Romero Está trabajando con Marquezín Justo el Sí El seleccionado Argentino Bueno Faltan minutos Y gran partido Que vamos a tener aquí En el Sausalito En vivo y en directo Daniel Perfecto Juan Muchísimas gracias Bueno Desde la semana que viene Van a quedar con Guille Cecilio va a estar acompañándolo aquí Así que espero que tengan Un muy buen trabajo esta noche Y felicitaciones a todo el equipo Bueno si estamos con gusto Te dejo Y la imagen final Es la selección Que está en Arenga Final Antes de irse al vestuario Mirá vos Esta imagen que te voy a dejar Daniel A ver En nuestra selección Ahí se juntan todos Casi en el medio Más chelanos que los habla A todos Más chelanos que los habla a todos Se van juntando La selección argentina Lo que tiene que ver Con la justicia Un crimen que busca Que los culpables tengan condena Es la muerte de Sandra González Hay dos detenidos Se vino y me avisó De que la habían detenido Allá en la banda Rizalí Que cuando la han detenido Decía que no sabía Que la andaban buscando Como no sabe Si mata a un ser humano Pero esta gente No es el primer homicidio Que han cometido Anteriormente Han cometido Otro homicidio Y ellos andaban Con el secretario Que son maleos En todos los barrios Andaban Y andaban firmando Condicional Del otro homicidio ¿A quién han detenido? A María María Juárez Juárez Y Y el otro Que tenían detenido Más antes Que está Él el que le pasó El arma Para que la mate De mi hija Lo han detenido Ese es el peor De todo Ese Violín De todo El violador De todo Ese es completo Ladrón De todo ¿Cuándo ocurrió El hecho de la muerte De su hija Y bajo qué circunstancias Se ocurrió? El 19 de diciembre Del año pasado Y a ella La mataron Estaba pintando Las rejas De su casa Pero como ellos Han venido Quieren ser líderes En todos los barrios Que vienen Porque ya han muerto Anteriormente Otro ser humano Han venido Y la han empujado Y la han echado Al contra Y ella reaccionó A mi hija también Y entonces Han venido El hermano El padre Le dio el arma Para que Al hermano Que le pase Son tres Están involucrados Pero Han tenido Ese detenido Y el juez Tómalo Alargado Yo creo Que el momento De que Los jueces Se pongan Las pilas Y actúen Como tienen que hacer Porque ellos Son empleados Nuestros Son empleados Del pueblo Entonces ellos Ganan semejante Sueldo Lo menos Que tienen que hacer Es hacer justicia Y no hacer injusticia Larga A los que anden En la calle Los delincuentes Y la gente De trabajo La gente de bien Tiene que estar Tras las rejas No es justo eso Yo creo que los jueces Tienen que mirar Desde otro punto de vista La justicia Y bueno Quiero agradecer Quiero aprovechar Este medio Para darle gracias A la señora Fiscal Reynoso Cuello Que nos ha atendido Y que se ha preocupado Mucho por el caso De mi hija Y que Gente como Como esa señora Hace falta En la justicia Muy bien Otro caso Que ha conmocionado En su momento A la opinión pública Es el de Moreno Ustedes recordarán A esta niñita Que necesitaba El avión sanitario Que fue trasladada Con demora Y lamentablemente Después de permanecer Internada en Buenos Aires Algunos días Falleció Su padre En tribunales Reclamando también Justicia Conversamos con Dardo Los padres De la víctima De la impunidad Me apoyaron Porque hemos tenido Entre la semana Una mala noticia Que el fiscal Washington Navarro La quinta nominación Tomaba la decisión De archivar la causa Nos pareció muy extraño Sin recibir ninguna notificación Con mi abogado El chino Roble Por la situación De que no Para ello Los médicos forenses Morena No murió por el traslado Sino que murió Por una enfermedad A esto Nosotros le mentimos Totalmente Porque ya han pasado Casi dos años y medio En la cual ellos Tienen todos los informes Para investigar Digamos Por qué Hemos volado tarde Los papeles De los aviones sanitarios Que no estaban en Tucumán Y el mal manejo Sobre todo Digamos Del avión sanitario En Tucumán Cómo surgió En ese momento Por eso yo digo Que la muerte De Morena Destapó tres mentiras Del gobierno Y el abuso De poder El abuso Del avión sanitario Que no estaba Uno en la provincia Estaba en Buenos Aires Y el otro Estaba en Santiago Y a esto Digamos Yo quiero denunciar penalmente Al señor Pablo Yeli Que fue el primero En cerrarme la puerta Y no darle una ayuda Sanitaria Para salvar la vida Este papá Como otros padres Decimos Basta de impunidad Y basta de atropello Sobre la vida humanitaria De los tucumanos ¿Nardo fue recibido hoy? Hoy Hace justamente Hemos comenzado Hace dos horas La protesta Recién me conversó Con el secretario Señor Sagra Me van a recibir Me van a escuchar Mi reclamo Ya está suspendido Digamos El archivo Van a reabrir la causa Y hemos pedido El cambio de fiscal Urgentemente Que en 48 horas Ya voy a tener Notificaciones Para que se abra la causa Yo quiero que la muerte De Morena No haya otra morena Que los aviones sanitarios Llegan para el pueblo Porque los aviones sanitarios Son del pueblo Y no del gobierno De turno Así que bueno Pero sobre todo esto Vamos a investigar Al gobierno A Pablo Yelin A Nanim La interventora De Susi de Salud Y especialmente También a Soreme Porque demoraron El traslado de Morena Porque si no hubiera pasado esto Hoy en día Morena estuviera con nosotros Porque hoy en día Samira está muy enferma Siempre me pregunta Por Morena Y Morena no está Otro tema Un crimen También En este caso Ocurrido En Juan José Poce Y López Y Planes Hablamos con la mamá Se trata de Gonzalo Arrieta Todavía no hay justicia Por este episodio Dentro de todo Gracias a Dios Estamos esperando Que quede firme La elevación a juicio Hoy voy a entrar Para que realmente Los jueces se tomen Los 90 días Que establece el código penal Y no más Hace 10 meses Que murió mi hijo Pero ya La causa está Bastante adelantada Hoy se han movilizado Para ver Cómo está esta situación Me imagino Si Nosotros pertenecemos A comisión De familiares De víctimas De la impunidad Que marchamos Todos los martes En la Plaza Independencia Y bueno Venimos No solo por mi causa Sino por todas Las víctimas De la impunidad Para tratar De ver Por qué está tan atrasado Todo Para que nos atiendan En mi caso Como les digo Es para que Los jueces Se tomen los 90 días Que establece el código penal Y no más de eso ¿Bajo qué circunstancias Se ocurrió la muerte De Gonzalo Y cuándo fue? Mi hijo Venía a dejar su novia El 24 de agosto 11 de la noche Más o menos Venía con un amigo Y la intersección De Juan Posa y López Y Planes Fue interceptado Por el asesino De mi hijo Santiago Arellana Que le pegó un tiro Sin media palabra Se le acercó Con la pistola Remontada Estaba con él Tres personas más Y Le pegó un tiro Sin decirle nada Sin nada ¿Se conocían ellos? Son del barrio Uno de los implicados En la causa Vive justamente En esa esquina Donde fue asesinado Mi hijo Son del barrio Se conocían O sea Porque son del barrio ¿Y cómo ha sido su vida Después de esto? Y Terrible Porque La vida Por más que yo esté acá Hoy pidiendo justicia La vida de mi hijo No me la devuelve nadie Pero confío en la justicia Confío en que Solo uno está detenido Por el momento Pero confío en que Se va a hacer justicia Que van a caer Los cuatro que estaban ahí Inclusive la policía Que levantó el casquillo Que son amigos De los familiares De uno de los implicados Confío en que La justicia En que todos van a caer presos Más allá de que No me devuelvan La vida de mi hijo Muy bien Ya está con nosotros El doctor Zagarese Doctor ¿Cómo le va? Buenas noches Bienvenido El gusto de recibirlo ¿Cómo estamos? ¿Bien? Todo bien Muy bien ¿Usted? ¿Listo? ¿Con la valija listo? Ya, ya Estamos en los últimos detalles El día lunes partimos El día lunes partimos Sí, efectivamente Espero que le vaya bien Como siempre Y que maneje Vicky Sí Qué horror La pilota Vicky La pilota Bueno Fueron despedidos los Los pilotos Miren lo que Lo echaron De aerolíneas y de la casa Y de la casa Bueno, eso generalmente ¿Qué más grave? Las dos cosas Creo que El doctor No lograron dimensionar La gravedad del tema Por estar realmente Con una chica Que tiene problemas Pero parece que La conocían Porque ella tenía La reserva para el martes Con esto Casualmente Con estos pilotos O en todo caso Si no viajaba el martes Viajaba el jueves También con los mismos pilotos Claro, bueno Pero de cualquier manera Ya Ninguno más Va a poder viajar Por mucho tiempo En avión Bueno, pero es común Que ir a la que yo fui Al camino del avión Pero no que esté Claro Que no lo haga despegar Claro Que ella decía Que estaba manejando Tenía los controles Realmente totalmente No creo que haya sido Tan así No, ya sé Pero los pilotos También tendrían Yo digo que Si manejaba Vicky Hasta ahora que están Y aparte El error garrafal Dejar que grave Una incompetente Como la chica Fue tremendo Fue tremendo Así que bueno Hinchas de boca Me dijeron Bueno, eso no Bueno, ya salía redundante Claro Así es Bueno Hoy el mundo Se vio sorprendido Por ataques terroristas Simultáneos En Francia En Somalía En Siria Y en Túnez Y en Kuwait Realmente hubo Decenas de muertos Y esto es lo que Advertía el Papa Sobre la guerra mundial Que se está desarrollando Sin haberse declarado Como eran las guerras formales Antiguamente Así que Esto es una gravedad Inusitada Este El mundo Creo que va a tener Que cambiar su manera De pensar Cómo va a enfrentar Alisi Que es una amenaza Terrorista Tremenda Este El otro tema Está en marcha Miren lo que Cómo avanza la iglesia Hasta hace dos años Hubiera parecido Increíble El juicio Contra el ex Nuncio dominicano Josep Wesolowski Y fíjese La Investigadora Que lo lleva Justamente Va a ser Por primera vez La audiencia El proceso penal Contra Josep Wesolowski Se realizará El 11 de julio En el Vaticano Dice Solía frecuentar Una playa Donde ofrecía Dinero A adolescentes De bajos recursos A cambio De sexo Eran famosas Dice Como tomaba alcohol Y Bebiendo alcohol Y paseando Por las playas Justamente Con este objeto Totalmente Reprochable Así que Este es un avance Y la otra Quiero mostrar A toda esa La mayoría de las personas Cuando dice Que no le interesa La política Esto que grafica Totalmente Que es De Arnold Tomby Uno de los grandes pensadores Que tuvo La historia De Estados Unidos Que dice El mayor castigo Para quienes No se interesan Por la política Es que serán gobernados Por personas Que si se interesan Y por supuesto Con el Con la Este Con el enriquecimiento Que trae Este Interesarse por la política Que en resumidas cuentas Son los cargos públicos Como siempre digo Y que cada vez Existen menos políticas Porque no hay propuestas No hay nada Es simplemente Este De qué manera Se los lleva A votar El día de elecciones Y contar con ese voto O sea que Es la Atomización De las democracias Realmente Las instituciones Han pasado A un tercer Cuarto O inexistentes Y lo único Que está Es el cargo público Por el cargo público Ya sea en manos De quien sea Siempre dentro De la familia Por supuesto Del gobernante Y después Todo lo demás Es realmente De terror El otro tema Fíjense en ustedes Sorpresivamente El día martes Renunció César Gerardo Del corazón De Jesús Milani Un general Totalmente Reprochado Por toda la sociedad Y que Las causas Se desconocen Por el momento Pero ¿Qué pasó Para que Cristina Le haya soltado La mano Así como Le soltaron La mano Al vicepresidente De la nación A Vudú Que a partir Del 10 de diciembre No va a tener Fueres Y justamente La cámara De casación Dejó firme Su procesamiento Así que Ya hay tres Que estaban En 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 alta Posiciones Que son Justamente Milani Vudú Y Florencio Randazzo Que también Está sintiendo El frío De estar Fuera Del Cargo Público O está En el Cargo Público Pero Este Con Este Totalmente Este Fuera Del Kirnerismo Eso es Fundamental Dentro de la Estructura Política Actual Y lo otro Que vamos a analizar También Es lo que está Como siempre Me refiero Lo que está pasando En tribunales Que realmente Con la llegada De Pirincho Jiménez Ha sido un efecto De tsunami Demolió Todo Todo está Convulsionado Realmente Incluso Que vamos a tratar El día lunes La asociación De magistrados Están renunciando Masivamente Justamente Por haber Declarado Que Este Que se le hacía Cuestionamiento Al auditor Que había Justamente Ido A la Fiscalía Guerrera Así que Bueno Todas estas cuestiones Cuando todos los juzgados Y todas las fiscalías Tendrían que ser auditadas No tendrían que tener Ni el menor Titubeo Ante la Auditoría Que me parece El mejor De los remedios Esperemos Que esto se revierta Y en algún momento Este No solamente Por todos estos casos De corrupción Y de infamia Que hay dentro Del sistema Judicial Sino que Alguna vez Sea poder Realmente Porque Los abogados Al depender Para hacer Su nombramiento Como jueces Del ejecutivo Y del legislativo Nunca van a tener Independencia Y justamente Forman parte De un sistema Absolutamente Corrupto Este Así que bueno Y tengo Saludos Para Este Miguel Álvarez Todos unos chicos Jóvenes Que hoy Me saludaron Nicolás Mamaní Emiliano Vallejo Walter Cao Y Matías García Para Ismael También que le mando Saludos Y para el oficial De justicia Alves Y toda su familia Y para Villa Luján Y que siguen sin agua Fíjese El secretario De gobierno De la municipalidad En sus propuestas Dice que va A municipalizar El agua Perfecto doctor Muchísimas gracias Hasta la vuelta Hasta la vuelta Va a ser entonces Continuamos Luego de la pausa Con más información Ya volvemos Elecciones Todos En campaña Ya volvemos Muy bien 2029 minutos En vivo Por el 5 de Supercanal Con Teleflash Hablamos ahora De las elecciones Y a medida Que se acerca La fecha decisiva Va aumentando La temperatura Política Se habla de aprietes De internas Hablamos con José Cano A quienes se creen Los dueños del Estado Es lamentable Que se presione A la gente Y se la presiona Con lo que más le duele A la gente Que es el bolsillo Que es su salario Que es el sustento De su familia Nosotros creemos Que el Estado No es botín de guerra De nadie Nos pertenece A todos los tucumanos Y que a 31 años De democracia Cualquier empleado público Y cualquier ciudadano Tiene el derecho De expresarse Y de votar Y de acompañar La propuesta política Con la cual Se siente identificado Por eso nosotros Con Domingo Decimos que cuando Ganemos el gobierno Vamos a gobernar Para todos Para los que nos votan Para los que no nos votan Para los que piensan Como nosotros Para los que piensan Distintos Para los que militan En la cámpora En la franja En el radicalismo En el peronismo Porque de eso se trata La democracia Trabajar buscando El bien común Y lo que se instaló En Tucumán Fue un gobierno sectario Un faccioso Que a quien piensa distinto Lo considera enemigo Diputado ¿Puedo hablar Con el intendente De Simoca Luis González Por la preocupación Que hay por la falta De fondos Para pagar sueldos Y si esto tiene que ver Con elecciones Y con la bandera política Que tiene González En esta localidad Bueno Estamos hoy Y conversamos Con el intendente De Simoca Anda por acá Bueno El intendente De Simoca Es un funcionario Que siempre apela Al diálogo Seguramente Va a estar Dialogando Con los funcionarios De gobierno Porque creemos Que lo que hay que Preservar Es la tranquilidad De quienes Trabajan En ese municipio ¿Pero la falta de fondos Tiene que ver Con que es radical? La falta de fondos Tiene que ver Con la discrecionalidad Con la que el gobierno Se maneja Hay comunas Que tienen Digamos Mucho menos Habitantes Que Simoca Y tienen 2 millones De pesos Mensuales De gasto Entonces Usted analiza La relación Que hay Entre los municipios Y el número De pobladores Y no hay Ningún parámetro Para ver Por qué a un municipio Se le da más plata Que a otro Nosotros tenemos Que recuperar La autonomía municipal Y cada municipio Se tiene que manejar Con su propio recurso Y el intendente Y el consejo Deliberante Son los que tienen Que administrar Esos fondos Por eso le digo ¿Usted cree que esto Que está pasando Con Simoca Tiene relación directa Con las elecciones? Yo creo que Lo que está pasando Con Simoca Es lo que está pasando Con otros municipios Hay discrecionalidad En el manejo De los recursos Entonces A uno se le da Mucho más Que a otro Es decir Los vivieron Algunos Hermanos Que hace poco Estuvieron enfrentados Con el gobierno Y que dijeron Que Alperovich Desmitificó esto Que los empresarios No roban Porque fue el gobernador Que más robó en Tucumán Y ahora están aplaudiéndolo Al gobernador Bueno Cuando no lo aplaudían Al gobernador No reciben fondos Ahora que lo aplauden Lo reciben fondos Es la discrecionalidad Al manejo discrecional De los fondos públicos Habló el intendente De Simoca Luis González Dijo que Se mal interpretaron Sus declaraciones De manera distinta A lo que entendió José Cano Yo diría Una mala lectura De las declaraciones Que me tomaron Por teléfono Yo dije Textualmente No sé qué está pasando Que estamos recibiendo Menos dinero No nos está alcanzando Que es muy distinto A decir Me están retrasando fondos Es decir El título que han puesto No se condice Con lo que yo expresaba ¿Quiere decir que De alguna manera Ha distorsionado La información? No sé si distorsionado Pero poner un El título Es de alguna manera Confrontativo No soy una persona Que busca el diálogo Que busca la construcción Hemos tenido Hemos tenido siete años Y medio De buena relación Con el gobierno No por esta elección Han pasado cuantas Y hemos sabido Sobrellevar Buenas relaciones El año pasado también Se presentó la misma situación Se decía que por falta De fondos Quizás no se hacía La feria Y finalmente El gobierno terminó Dando los fondos necesarios No, no fue así Se terminó haciendo Se hizo Recibimos Por gestión Del ingeniero José López Un número artístico De mucha importancia Como Soledad Pero lo demás Todos los años Se organizan las fiestas Con dinero Del municipio El mes de julio Es deficitario Para el municipio Lamentablemente Pasa que Tenemos que pagar Aguinaldo Sueldos Y encima Hacer la inversión Para hacer la fiesta Donde mucha gente Se prepara durante todo el año Con las artesanías Creando los lechones Haciendo todas las cosas Para vender En el mes de julio Y hoy Es incierto El inicio de la fiesta Porque Significa Erogación Y contar con dinero Que hoy no tenemos Hablaban de aprietes Desde distintos sectores De la oposición En Famaillá Respondió A estas afirmaciones De un dirigente El intendente Enrique Orellana Hay que saber Tener La virtud De entender Lo que el pueblo quiere Y que no hay que Tropear un proyecto Que viene Trabajando Haciendo obra Haciendo servicio No estamos mal Porque cambiar Si a alguno No le gusta Nuestra actitud Se lo respetamos Con toda La fuerza del mundo Se lo respetamos Pero que no nos digan Que no hicimos nada Porque las obras Hablan por nosotros Que quizás Tengamos otra metodología Otra forma de ser Serán cuestiones particulares Y los respetamos Alizárraga Hoy están cubriendo Y por supuesto A esta gran mujer Patricio Que no hay duda Estamos con más información En esta emisión La droga La droga se ha instalado Definitivamente En Tucumán Y está comprometiendo Seriamente La vida de los jóvenes Particularmente Nosotros sospechamos Que algo tenía que ver La política Porque verdaderamente La instalación de la droga Es alevosa Muy visible Y nadie hace nada Esta pelea De los peronistas Entre un legislador Y un intendente No ha hecho más Que confirmar Nuestra sospecha La política Metida En el tema droga Esto es así Y lo lamentamos Enormemente Pero bueno Vamos a ver que He dado instrucciones A mis asistentes Para hoy mismo Pedir una medida Ejemplificadora Respecto del legislador Manuel Fernández Por cuanto Bueno Esto no puede quedar impune Y vamos a pedir también A través de la legislatura Provincial Y la aplicación De la ley 5529 Que establece El mecanismo Para destituir Al intendente De Bellavista Esto no puede quedar así No puede quedar así Tenemos que Poder en funcionamiento Los resortes Institucionales Para acabar Con esta situación La droga Es un tema muy serio Para que quede En el olvido Rápidamente Así que queremos Que se tomen Medidas ejemplificadoras Lleva usted Muchos años En la función De legislador Todavía no hubo Un debate importante Del tema profundo En la legislatura Está faltando eso Yo soy parte De la comisión De drogadicción De la legislatura Provincial Y si bien es cierto Que se han invitado Muchas instituciones A lo largo de estos Cuatro años No vemos Que se haya materializado Ninguna política Preventiva Para atender Para atender Este flagelo He participado De muchas charlas De muchas visitas De funcionarios públicos Que prometen Medidas Efectivas Pero verdaderamente No se lo ve Y además Si las están aplicando Están fracasando Estrepitosamente Porque la droga Se ve en todos lados Las caminatas Que nosotros hacemos En los barrios A medio de Tucumán Y cuando vamos al interior Todo el mundo te dice Dónde se vende droga Todo el mundo sabe Dónde se vende droga Y la política No hace nada Esto habla claramente Que hay una connivencia Una complicidad Y bueno Este debate Entre un legislador Y un intendente No hace más que confirmarlo Son muchos Los que buscan Tener un lugar En la legislatura En eso está también El dirigente gremial Martínez Rodríguez Quien recibió Pleno apoyo De sus pares Estamos apoyando A todos los trabajadores Incluso de otras expresiones Que son dirigentes De la CTA Pero fundamentalmente Son trabajadores Y es esa la cuestión A donde haya Un representante De los trabajadores Que defienda Los derechos Y las conquistas De los trabajadores Vamos a estar apoyando Vamos a estar acompañando Quiero aclarar Yo no lo hago oficialmente En nombre de la CTA Pero si lo hago A título personal Porque es un amigo Creo que Tucumán Necesita un cambio Creo que necesitamos Involucrarnos más Bertolt Brecht Trataba analfabeto político Aquellos que digan No les interesa político Cuando todas las decisiones Que tienen que ver Con la sociedad Y los trabajadores Dependen de decisiones políticas Entonces es bueno Que haya un trabajador Y a donde haya un trabajador Voy a estar apoyando ¿Hasta aquí la relación Con el gobierno actual No ha sido la mejor O si ha sido buena? Ni buena ni mala Porque no hubo Ninguna relación Prácticamente el gobierno Ha trabajado unilateralmente Tomando decisiones En términos de necesidad De los trabajadores Y en términos De paritarias Poniéndole un techo Poniéndole un piso Y no llamando A concurrir A todos los sectores afectados ¿Cree que esto va a notar Un cambio entonces Entre lo que va a ser La relación entre el gobierno Y la clase trabajadora? ¿Y ellos resultan en el hecho? Siempre vamos a mantener La independencia Y seguramente Vamos a aportar A iniciar el diálogo Y que se recompongan Esta relación Que no está En estos momentos A la altura De la circunstancia Y lo que vive el país Y mucho menos la provincia Vamos a la pausa Ya volvemos Documentos Nueva prórroga Para tramitar El nuevo DNI 20 y 51 minutos Estamos en vivo Por el 5 de Super Canal En este bloque Va a estar Jorge Cruz Con los datos del tiempo Nos ocupamos ahora Del tema Documentos Nueva prórroga Para tramitar El nuevo DNI Será hasta el 31 de Marzo Del próximo año Así lo confirma Carolina Videgorri Directora del Registro Civil Quien además dice Que hay muchos documentos Que todavía no fueron Retirados por sus dueños La prórroga Para tramitar El documento Que vencían primero El 30 de Junio Y ahora se Pasó La fecha De canje De documentos Para el 31 de Marzo De 2016 Así que tenemos Tiempo de sobra Para tramitar Los documentos Pero siempre Recordarles La importancia De hacerlo E ir tramitando Desde ahora Para evitar Que a último momento Tengamos Cualquier tipo De apuros Mientras tanto Aquí todavía Están esperando Varios documentos Por ser retirados Sí Todavía tenemos Mucha cantidad De documentos Sin ser retirados Así que los invitamos A todos Aquellos que hayan Tramitado su DNI Y no les haya llegado A domicilio A acercarse A la delegación En la que realizaron El trámite Para retirar su DNI Les pertenece a ustedes Es importante Que lo tengan Nosotros podemos Tenerlo en custodia A plazo de un año Aún tenemos documentos Pendientes del año 2013 Así que por favor Pedirles Que con carácter De urgente Se acerquen A retirarlo Así evitamos Tener que devolverlos Para su destrucción Aprovecho Para comentarles Que hasta el 31 De marzo 2016 Valen Todos los documentos De identidad Para cualquier trámite Que nosotros Queremos hacer Sea votar Sea cobrar Una jubilación Sea inscribir Los chicos En el colegio Así que en eso Les quiero llevar Tranquilidad Que pueden utilizar El DNI Que tengan Aprovecho para detallarles Que valen La libreta cívica La de enrolamiento El DNI tapa verde El DNI tapa celeste Y el nuevo DNI tarjeta Ahora bien ¿Cuántos documentos Están en espera? ¿Tienen calculado Ustedes eso? Mirá Ahora están filtrando Nuevamente Porque la verdad Que se han retirado Muchísimo Pero bueno También como se han generado Mucha cantidad de documentos Por el plazo Que finalmente se extendió Han entrado Nueva cantidad De documentos Así que En estos días Vamos a tener Nuevos filtrados ¿Y en qué horario Se puede hacer el retiro? De 8 a 17 Se trabaja en toda la provincia Así que siempre Nos acercamos A la delegación En la que hicimos El trámite Una vez cumplido 30 días Desde que lo tramitamos Y consultamos Por el día De las adicciones Jornada educativa En la Plaza Independencia Hoy 26 de junio Se celebra El día internacional De la lucha Contra el uso Individuo de drogas Y el consumo De las sustancias Es un día Que ha sido Desde las Naciones Unidas En el año 87 Ya creado ¿Sí? Y la Secretaría De Prevención Y Asistencia De las Adicciones Del Ministerio De Desarrollo Social Se hace presente Con todos los organismos Que estamos trabajando En el tema De las adicciones ¿Qué tipo de trabajo Están realizando acá Por ejemplo? Bueno, acá en este momento Tenemos varias carpas armadas Con todos los dispositivos Que trabajan Con el tema De las adicciones Y en la Secretaría Propiamente dicha Hemos pensado para hoy Tener un taller Que se llama Deja tu mensaje Para que la gente Puede escribirnos Y dejar un mensaje Preventivo ¿Sí? Tenemos el karaoke Preventivo también Y dos actividades Que se llaman A mover el bote Y la búsqueda del tesoro Que se van a realizar A lo largo de toda la mañana Y hasta después De las 16 horas Hoy el tema De las drogas Es un tema Que se está tratando mucho ¿No? Y se está trabajando En ese sentido ¿No? Sí Estamos trabajando mucho Y desde el año pasado La Secretaría Ha salido mucho Hacia las calles Ha salido hacia los barrios Y hacia las 10 grandes comunas Del interior La recepción de la gente Ha sido muy buena Y esta semana Ha sido muy intensa Porque la gente Se ha comprometido Con todo este tema Sobre todo En la prevención primaria En los barrios En las escuelas Y en el interior O sea Pensar Cómo cada comunidad Puede mantener Lo más alejado posible A los chicos Del consumo de las sustancias El trabajo de las familias Es muy importante también ¿No? El trabajo con las familias Y desde las familias Es sumamente importante Y necesario De pronto La familia También actúa Como colaborador nuestro Y de mucho Del trabajo de las familias Depende Que incluso la gente Se recupere Entonces la familia Cuida a sus hijos Y la familia Colabora en la recuperación También ¿Qué tal? Muy buenas noches Tenemos nubosidad variable Y parcial En gran parte del noroeste Vamos a ver el mapa Del país En otros sectores La temperatura Y la nubosidad Como es el caso De la Patagonia Que se mantuvo Con cielo mayormente nublado 2 y 7 Fueron las temperaturas promedio En la parte central 6 y 18 Y en el norte 10 y 21 Vamos ahora A ver El mapa De nuestra provincia Y las temperaturas En nuestra capital La máxima de hoy 18 grados 5 décimos Se anotó A las 4 de la tarde 10 grados La mínima A las 7 de la mañana En ese horario 9 grados La sensación térmica La presión Se mantiene elevada 9.69 La temperatura actual 14 grados Y tenemos El pronóstico Para mañana Una mínima De 9 Y una máxima De 21 Condiciones de tiempo Templado Durante la tarde Con nubosidad variable Y parcial En zonas de altura Como en el caso De Tafí del Valle 3 y 18 Son las temperaturas Previstas El domingo 10 y 22 Nubosidad parcial También El lunes Se mantienen Las condiciones Con temperaturas Bastante agradables Durante la tarde 22 El domingo El lunes 21 Y el martes Ya tenemos nuevamente Un gradual descenso De la temperatura Así que vamos Hacia un fin de semana Con cielo parcialmente nublado Con un gradual ascenso De la temperatura Van a predominar Los vientos del oeste Y noroeste Así que Las temperaturas irán En gradual ascenso Será hasta el próximo lunes Gracias Muy bien Punto final Hasta acá llegamos Con esta emisión De Teleflash La cita informativa El próximo lunes Va a estar Guille Hoy no hay vainilla y limón Un saludo para Ariel Será hasta la próxima semana Chao, gracias Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver